Música Como un juego sutil de palabras Acapa y pala me invade tu voz Y se toca de un sentido Con ver el latido de mi corazón En el aire de los sentimientos Sabes escuchando mi anillo de amor Y no sé ya qué hacer con mi vida No encuentro salida No encuentro por vos Que respetan la flor de tu piel Junto a reto de nuestra pasión Acapa y pala me invade tu voz Y se toca de tu piel Junto a reto de nuestra pasión Junto a reto de nuestra pasión Acapa y pala me invade tu voz Junto a reto de nuestra pasión Mi mano de amor Fuerte ese abrazo Fuertísimo ese abrazo Will сб by la flor de tu piel Arrape de nuestra pasión Que respetan la flor de tu piel Junto a reto de nuestra pasión Y aquí nos vemos 억 Fuerte ese abrazo Oiga, primito, oiga, primito, pequeño y tamborador que se remota el verano. Lo que hago a divisar en tu chow y oiga, lo que hago para dejar que estás local. Canoe del Rivo Aracha, el Rivo Aracha, pásame para el otro lado. Canoe del Rivo Aracha, el Rivo Aracha, pásame para el otro lado. Quienes persiguiendo en Navidad Voy a llorar Navidad Que pido, pido, pido Navidad Que pido, pido, pido Navidad Navidad Ay, el águila de la montaña En la montaña Y este lejero en Navidad El águila de la montaña En la montaña En el estreno En el camino En los caminos En el lleno En Navidad 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 Que pido, pido, pido Navidad Que pido, pido, pido Navidad Que pido, pido Que pido, pido Navidad ¡Muchas gracias! Navidad Navidad Que haced y dejado En el corazón De mi vida Ya ten los corazones en suerte un día más De todo cuando llegas, vibra fuerte la ciudad Mis sueños se los veo en el mundo de la vida Ya ten los corazones en mí, dan las tradiciones, paulichas del río gris Canta un país que hace un día, el corazón de la luna Baina un país, trazos de lento, el fulcron está latiendo Baina un país que hace un día, el corazón de la luna Baina un país, trazos de lento, el fulcron está latiendo Baina un país, trazos de lento, el fulcron está latiendo Muchas gracias ¿Nos anima? Lo vamos a hacer si por ahí en el trascuncio nos animan Baina un país que hace un día, el sol es la luna Vamos Y su interés ha cruzado el hermoso No hay que cantar a esta marina de amor Su risa sin dueño Se puede ver para la marina de amor No hay que cantar a esta marina de amor Su risa sin dueño Se puede ver para la marina de amor Su risa sin dueño Se puede ver para la marina de amor Como una flor de buena gente sentada No hay que cantar a esta marina de amor No hay que cantar a esta marina de amor No hay que cantar a esta marina de amor No hay que cantar a esta marina de amor No hay que cantar a esta marina de amor No hay que cantar a esta marina de amor Dale, 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 dale ¡Fuerte aplauso para Tiago Larratá! ¡Qué batería! ¡El chino! ¿Vas a saber por qué dice el chino, no? ¡Fuerte aplauso para Fabri González! Es guitarra, que si yo cumplo 12 años de criolla está bien porque la primera forma robada de ella, no lo fuimos más ¡De los papas de Nueva Valencia, Polonia! ¡Fuerte aplauso para Guillermo Nantes! Es guitarra eléctrica, nuestro director musical El único ruido de la banda El único de ojos claros Que me va a caer en la cabeza también ¡Fuerte aplauso para Tique Lanzurkáez! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte la pija!